¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡Qué canto que este! Que despidió su amor Me encuentro en un barco En el dueño de San Flay ¡No! Tuvo que tengas el... Yo lo que volvería Tuvo que tengo que cantar de ella Y el papá de llanto Y ya lo que esperaría ¡Ven! ¡Ven! ¿Aquí hay canción de que? Que ustedes escuchen